Hola a todos, bienvenidos a este decimoprimer módulo, módulo número 11 ya terminando, esta es mi última intervención en este curso la próxima semana estarán cerrando con broche de oro con la doctora Ana Teresa Abreu hoy vamos a hacer el tema de probióticos prebióticos, simbióticos y posbióticos ya sé que hay varios mirando la N antes de la B ahorita vamos a hablar de eso no sin antes agradecer nuevamente al doctor Jorge Martínez por su invitación un honor definitivamente el apoyo de MD Parma de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Centroamérica y por supuesto al apoyo de toda de todos los compañeros de GICAM que han estado muy atentos de estas reuniones y colaborando en todo lo posible es un tema que puede sonar extenso, puede sonar amplio es declarar que vamos a hablar solamente nuevamente de un curso básico, vamos a hablar de los conceptos y lo más importante que yo quiero que quede claro hoy es que sepa diferenciar qué es un probiótico qué es un prebiótico qué es un simbiótico y qué es un posbiótico y de entrada digo no vamos a hablar de estudios clínicos no vamos a hablar de resultados no vamos a hablar de en qué enfermedades se utilizan estos productos estos modificadores de la microbiota no vamos a decir qué es bueno para vamos a hablar simplemente del concepto probiótico, prebiótico, simbiótico y posbiótico de tal manera que al enfrentar nuevamente una revisión de la literatura un estudio clínico tengan en claro de cuál de estas intervenciones le están hablando vamos a presentar nuevamente recurrir a esta imagen para volver a repasar que tenemos una microbiota saludable gracias a que ha co-evolucionado con nosotros y que nos hemos ingeniado una serie de mecanismos para pasar de generación esta microbiota primordial esta microbiota ancestral pero bueno es claro que no nos quedamos en las cavernas que nos hemos occidentalizado algunas ciudades un poco más un poco menos estoy poniendo un ejemplo de lo más top de la occidentalización donde aparece una serie de factores de los que hemos hablado la cesárea la alimentación con biberón el cambio en los hábitos de alimentación las medidas de higiene los virus virus nuevos virus habituales el estar estresado en el trabajo el no dormir bien la vida sedentaria y la participación de una serie de medicamentos que nos llegan de manera de una forma muy generosa principalmente los antibióticos nos producen un gran daño irreparable a esta microbiota y que ha estado asociada al desarrollo de un sinnúmero de enfermedades y allí algunas simplemente por mencionarlas también quiero volver a recurrir a esta imagen precisamente con relación a ello al estudio inicial del grupo de Tania Yalsunenko con muestras de diferentes regiones de regiones donde son muy primitivas alejadas que conservan todavía costumbres muy ancestrales como en Malawi los guaybos en Venezuela y comparados con ciudades que han evolucionado y que se han occidentalizado de una manera importante y veíamos en esta gráfica de coordenadas como las microbiotas de estas poblaciones primitivas es muy similar mientras que la microbiota de las poblaciones occidentalizadas es bastante diferente en esta presentación de hoy hay una novedad hay dos puntos marcados ahí que son microbiotas que se aislaron o se identificaron de una muestra encontrada en el SAP en México que corresponde a materia fecal de un ancestro de aproximadamente unos 1400 años de antigüedad y vemos simplemente para mostrar como la microbiota de hace 1400 años se parece mucho a las de estas vidas primitivas y muy diferente a la de la vida occidental incluso se ha encontrado algún tipo de treponemas de espiroquetas que están solamente presentes aquí en esta vida ancestral el asunto es que esta microbiota que representada en azul es la que está asociada precisamente a esas alteraciones y a esa presencia de lo que hemos llamado las plagas modernas de enfermedades diferentes y estamos buscando ahora la manera de hacer que estas microbiotas se parezcan un poquito al menos a esas microbiotas ancestrales y hacerlo de alguna manera que ya no va a ser regresarnos en el tiempo esta teoría está basada en que tenemos una nuestra microbiota para desarrollarse va así un espacio una trayectoria natural cuando el bebé nace por parto vaginal lo mantenemos libre de antibióticos en una situación bastante hipotética va a seguir el desarrollo de esa trayectoria natural y mantener la microbiota lo más parecido a las microbiotas ancestrales pero cuando intervenimos con cosas modernas como la cesárea lo sacamos de su de su trayecto y lo ponemos en una trayectoria alterada igualmente que cuando utilizamos antibióticos entonces lo que buscamos son maneras de hacer un restablecimiento restablecer esa microbiota para volverla a poner en la en la senda de su espacio de su trayectoria natural ya sea por cualquiera de las situaciones que la hayan sacado de eso es entonces donde aparecen estos modificadores del microbioma que no solamente son probióticos son muchísimos y hablamos de intervenciones que son no dirigidas intervenciones que son dirigidas como quiero yo modificar restablecer esa microbiota los no dirigidos hace una mejoría de la composición microbiana y de todas sus funciones y ahí tenemos cosas muy sencillas como el ejercicio la nutrición individualizada o cosas más agresivas como la transferencia de microbiota fecal y hay que mencionar aquí las medidas preventivas como evitar la cesárea innecesaria la utilización innecesaria de antibióticos que son quizá los dos puntos bueno junto con la alimentación con fórmula infantil son los puntos más importantes sobre los que recalcamos para mantener una microbiota saludable pero tenemos ya unas intervenciones claramente definidas como los prebióticos probióticos simbióticos posbióticos que es sobre lo que nos vamos a centrar en el día de hoy y por el otro lado las dirigidas que son una estrategia de modificación ya muy moderna modificación específica del metabolismo en la microbiota ya sea haciendo bioingeniería poniendo medicamentos que alteren el metabolismo bacteriano utilizando fagos fagos que cambian las instrucciones son virus que cambian las instrucciones de lo que hacen las bacterias o simplemente modificando su situación genética hoy vamos a hablar y dejar lo más claro posible el concepto de estos cuatro conceptos de que es prebióticos probióticos simbióticos y posbióticos tenemos la fortuna de tener recién publicada la última versión de las guías mundiales de la organización mundial de gastroenterología de su guía de probióticos y prebióticos liderada por el doctor Warner publicada en febrero de este año donde tenemos las definiciones actuales porque esto ha tenido algunas evoluciones y decimos que los probióticos son microorganismos vivos debí haberla resaltado que administrados en cantidades adecuadas resultan beneficiosas para la salud de los pederos los prebióticos eso es algo diferente no es algo no es algo que es un ingrediente fermentado que produce cambios selectivos específicos en la composición y o actividad de la microbiota intestinal confiriendo así beneficios a la salud del hueso los simbióticos es una mezcla de microorganismos vivos y uno más estratos es decir son probióticos presentados juntos con probióticos presentados juntos con prebióticos y dados administrados de esta manera confieren un beneficio para la salud del hueso y los postbióticos que son quizá los más recientes el nuevo vecino en el barrio son preparados de microorganismos inanimados y o sus componentes que confieren un beneficio para la salud del huésped si han estado atentos aquí empezamos a ver entonces algunas diferencias entre ya grandes entre lo que es un probiótico y un postbiótico el mensaje más importante que les quiero dejar en el día de hoy son estos dos renglones que están debajo de esta tabla el respeto por estas definiciones bien aceptadas bien definidas bien estudiadas aumentará la coherencia en la forma en que los términos se utilizan tanto científicamente como en los productos ha sido muy difícil incluso ponernos de acuerdo entre las personas que estudiamos o que aprendemos mucho de microbiota o como los que investigan sobre microbiota sobre estos términos pero definitivamente han sido ya aceptados y estandarizados y no se aconseja utilizar otros términos diferentes que van a ver y van a aparecer todos los días entonces te hablan del paraprobiótico del probiótico fantasma del inmunobiótico del psicobiótico de todo porque esto no tienen definiciones claras no pueden confundir y no y no se basa en el tipo de producto que es sino que algunos se orientan es como para lo que están indicados y eso sería algo diferente y ese tipo de términos es baguí desaconsejamos absolutamente utilizarlos ahí pudiera yo terminar mi conferencia ya dije que eran las cuatro cosas pero yo lo que quiero dejar claro es ir más allá que es lo que pretendemos con esto esto no son medicamentos mágicos esta analogía de la autora Katherine lo supone me gustó traerla porque ella habla de nuestra microbiota como un ecosistema intestinal fluorescente al que de repente es devastado por el uso de unos antibióticos y si tú dejas este terreno así solito va a crecer maleza salvajemente entonces tenemos dos opciones si ya está desabastecido si ya está devastado perdón podemos evitar saltarnos el paso de que llegue a la maleza o cuando está la maleza podemos intentar repoblar esto de alguna manera entonces hacemos la analogía de los probióticos con semillas de microbios buenos o de los prebióticos que actúan como el abono para estas semillas o cosas más radicales como la bacterioterapia que nos habla de un trasplante de un ecosistema todos con la idea de volver a restablecer el ecosistema intestinal de una manera floreciente verde y reluciente tenemos muchas preguntas todavía cada vez que nos preguntan ¿cuál es la estrategia que restaura mejor el ecosistema más rápidamente más confiable y mejor para el individuo? no lo sabemos pero estamos en eso entonces vamos a ampliar un poco sobre probióticos bueno mucho sobre probióticos y una vez que tengamos claro el concepto gordo de probióticos los otros tres conceptos nos van a quedar muchísimo más fácil entonces esto se ha venido dando y modificando pero la definición actual es que son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del huesco esto lo venimos trabajando hace rato y aquí la piedrita de pronto difícil es el apellido vivos de los microorganismos vuelvo insisto que debía haberlo enseñado porque hubo mucha polémica con respecto a algunos probióticos que ya hoy sabemos que no son probióticos que no estaban vivos entonces si era o no era un probiótico los más frecuentes son los lactobacilos le pongo un asterisco porque los estudios recientes de taxonomía han reclasificado los lactobacilos y algunos han dejado de pertenecer al género lactobacilos y pertenecen ahora a nuevos géneros identificados y mejor clarificados con las tecnologías modernas las bifidobacterias el saccharomyces boulardii que quizá no recuerdo otro que se utiliza como probiótico es el único hongo la única levadura algunas especies de coli algunas especies de bacillus que también han tenido una reclasificación de género recientemente y uno de los más nuevos que se utilizan como probiótico es el clostridium putírico ojo el término probiótico debe reservarse número uno para microbios vivos y segundo que se hayan demostrado en estudios controlados en humanos que hayan mostrado comparten un beneficio para la salud esto vamos a insistir y vamos a repetir sobre eso queremos dejar claro lo de los cambios de no es un cambio de nombre lo que se consideraron es que algunas lactobacilos tenían características suficientes para configurar otro género y no seguir perteneciendo al género lactobacilos entonces por ejemplo el casei y el paracasei y el rannosus fueron movidos a un nuevo género llamado lactocasei vacilos el plantarum pasó a ser lactiplantivacilos todavía cuesta trabajo pronunciar el brevis pasó a ser levilactobacilos el salivarios ligilactobacilos salivarios el fermento y el reuteri pasaron a ser limosilactobacilos fermentum y limosilactobacilos reuteri por su parte el vacilus clausi ha cambiado de denominación también y a partir del año 2020 pertenece a un nuevo género ya no es más un vacilus ahora se considera un alcalihalo vacilus clausi hago claridad de estos nombres porque muy probablemente van a encontrar esas diferencias entonces de pronto van a encontrar un limosilactobacilo reuteri entonces ustedes no saben si es lo mismo hay que aclarar y tener en cuenta estos datos obviamente esto no lo vamos a aprender de memoria al principio sin cambio continúan el acidofil el gaser el crispatu johnsonin el vetticus el bulgaricus ahora es bien importante este tema de género y especie pero es un poco más importante también hablar de se los probióticos igual que todos los organismos vivos se denominan de acuerdo a las consideraciones científicas en género y especies así como un perro se denomina por su género y especie canis familiares así lo hacemos también con los probióticos con los que trabajamos a diario el saccharomyce bulardi limos y lactobacillus reuteri nombre de género y especie es lo que se llama el nombre binomial pero así como en los perros tenemos diferentes razas aunque no estamos hablando exactamente de lo mismo y ambos son el mismo canis familiares es claro que este perrito de la izquierda no hace lo mismo que las funciones en la derecha entonces dos especies pueden ser dos bacterias pueden ser de la misma especie pero pueden ser funcionalmente muy diferentes que el uno tenga propiedades inmunológicas no quiere decir que el otro la tenga entonces es bien importante que además de la especie denominemos los probióticos por la cepa entonces en estos tres ejemplos vemos el nombre del género vemos el nombre de la especie algunos para terminar de enredar tienen subespecie algunos subfabricantes descubridores desarrolladores le ponen su nombre como ocurrió con este láctica seio asilus que fue descubierto o desarrollado por dos investigadores cuyas iniciales eran G por eso se llama así EG pero también se recomienda lo recomienda la la FAO lo recomienda la ISAB la organización mundial que estos probióticos ojalá tengan un registro en una casa de cultivo que estandarice que garantice que es lo que tenemos en las manos entonces al registrarlos allí van a recibir la denominación de acuerdo a las iniciales de la casa de cultivo por ejemplo la ATCC es la casa americana la CNSM es la francesa la NCIMB es escocesa y la DSM es alemana entonces esta denominación es importante porque sabemos que siempre vamos a estar hablando de los mismos y además varios tienen nombres comerciales registrados que son de uso exclusivo de cada uno de la cepa de la cepa pero además de eso lo incluyen en productos comerciales que pueden incluso cambiar de nombre de país en país lo importante es tener en cuenta que siempre debemos hablar al menos de género especie y cepa cuáles son las funciones los mecanismos de acción de los probióticos vamos a pasarlo muy fugazmente muy rápidamente yo he intentado poner aquí la mayoría modificando la referencia original pero compite por los nutrientes con los patógenos inhiben terotoxinas como lo de los clostridiales difíciles sintetican bacterioquinas que no son más que antibióticos que tienen un espectro interesante contra patógenos compiten también con los patógenos por el sitio de adhesión de fijación modulan la microbiota intestinal y esto lo vamos a revisar en un masterclass que vamos a tener muy lindo en un par de semanas como una sola especie de una bacteria capaz de hablarle a las demás para que se desarrollen de manera adecuada promueve las funciones de barrera aumenta la mucina elimina los radicales superóxidos y la modulación del sistema inmune el intestino es el sistema inmune el 80% del mal del mal y luego entonces aquí ocurren muchas de las funciones y solo quise mencionar algunas los probióticos tienen la capacidad de activar macrófagos y células adendríticas mejorar la presentación de los antígenos aumentar la producción de IGA tanto la secretora como la sistémica modulan los perfiles de citoquinas inhiben la tolerancia a los antígenos alimentarios para mejorar disminuir este tema de alergia alimentaria ahora todos hacen lo mismo todos funcionan igual no una vez más la ISAP nos dice hay una serie de funciones que son capaces de hacerla prácticamente todos los probióticos o por lo menos los estudiados los que conocemos resistencia a la colonización producción de ácidos y ácidos grasos de cadena libre regulación del tránsito intestinal normalización de la microbiota perturbada aumento del recambio de interés todos los que acabamos de mencionar muchas de esas funciones las cumplen la mayoría y hay algunas que son muy frecuentes síntesis de vitaminas pero es que algunas especies sintetizan unas vitaminas y otras sintetizan otras diferentes el antagonismo directo la mejoría de la barrera intestinal el metabolismo de las sales biliar la actividad enzimática la neutralización de carcinógenos etc mientras que existen unas funciones específicas que no se han demostrado sino en una determinada cepa de probióticos por ejemplo los efectos neurológicos inmunológicos endocrinos o producción de bioactivos específicos entonces hay que tener en cuenta que aunque muchos cumplen funciones similares las funciones más finas más puntuales solo la hace cada cepa por eso insistimos tanto en las cepas específicas todos sirven para lo mismo pensando en lo que acabamos de decir muy probablemente muy probablemente no empezando porque hay algunos que tienen muchos perdón muchos estudios clínicos mientras que otros están respaldados por varios estudios de buena de buena calidad y hay otros que de los que sabemos muy poco y salen a comercializarse muy rápidamente sin conocer mucho de ellos la documentación de los efectos sobre la salud siempre debe ser considerada considerando la cepa específica con la que se vende el producto es decir el estudio clínico que muestra que este probiótico nos ayuda en la prevención de la diarrea con antibióticos por poner algún ejemplo debe haber sido hecho ojalá con la misma marca con la misma género misma especie y misma cepa y ahora que este sirva para eso no quiere decir que ese mismo vaya a servir por ejemplo para la enfermedad cardiovascular o cosas para otras cosas diferentes para las que no ha sido estudiada no tienen efectos potenciales no es un medicamento mágico no se pueden utilizar los resultados de estudios de una cepa específica como evidencia de otra cepa lo otro que se debe tener en cuenta cuando se hacen estudios es la cantidad con la que la cantidad de cepas con la que se han estudiado en probióticos hablamos de una unidad que algunas vienen en miligramos la unidad la medida más estandarizada es la unidad formadora de colonia UFCO CFU por sus siglas en inglés no quiere decir que un probiótico que tenga 100 millones de unidades formadoras de colonia sea mejor que el de 50 ni el de 50 sea mejor que el de 100 todo depende con qué cantidad se hizo la dosis ¿qué quiere decir? porque hay algunos numeritos que vemos ahí en los frascos que no son fáciles de interpretar y cuando nosotros vemos cuando decimos que un probiótico tiene 100 millones de unidades formadoras de colonia estamos hablando de 1 por 10 a la 8 que es muy probablemente el número que van a encontrar en la caja hablando de el 1 y 8 ceros a su derecha o 100 millones y si decimos 50 mil millones entonces vamos a decir 5 por 10 a la 10 muchos de los probióticos son de este orden pero muchos con resultados excelentes son de este orden así que la dosis no te dice nada y cuando las cajas intentan vender su producto diciendo que tiene más probióticos no quiere decir absolutamente nada no todos los probióticos requieren la misma dosis para ser efectivo ahora ¿dónde están todos los estudios de dosificación? ¿cuánto se lo doy? otra vez vuelvo a insistir en que afortunadamente contamos con las guías de probióticos y prebióticos de la Organización Mundial de Gastroenterología con una edición muy reciente donde aparecen todas las indicaciones los análisis de ellos la duración y con la ventaja de que ya la tenemos la traducción oficial al español en ella se sabe hasta ahora que los estudios clínicos hasta ahora nos han mostrado que los probióticos sirven para tener un puñado de indicaciones ya con aplicaciones con documentación con estudios clínicos demostrados diferentes fortalezas de la evidencia pero allí están los estudios tratamiento y prevención de la diarrea la diarrea aguda en la prevención de la diarrea aguda en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos en la prevención de la diarrea por clostridium difícil prevención de la diarrea inducida por irradiación la erradicación del helicobacter pylori hay que ser claro ningún probiótico como tal es capaz de erradicar el helicobacter pylori pero dado como tratamiento coayuvante mejora la tolerancia de los tratamientos mejora la adherencia y muy probablemente debido a ello mejora la erradicación la prevención y tratamiento de la encefalopatía hepática en la respuesta inmune en la enfermedad intestinal inflamatoria solamente en la reservoritis en las pouchitis más suaves igual que en la enfermedad de Crohn que por eso decidí no ponerla en las más leves y con una evidencia bastante mala entonces queda ahí la duda en el síndrome intestino irritable en el cólico del lactante en la malabsorción de lactosa en terplitis necrosante enfermedad de hidrograso no alcohólico prevención de infecciones sistémicas siempre nos preguntan por los psicobióticos términos que ya insisto no debemos utilizar si sirve para el autismo si sirve para la depresión se están estudiando hay resultados alentadores se necesitan más estudios pero en este momento no hacen parte de esa lista entonces vamos a ir teniendo algunas conclusiones con estos probióticos es necesario conocer recomendaciones tres cosas claves que debe tener un probiótico necesario conocer la identidad taxonómica o microbiológica es decir debemos conocer género especie y sepa el número de células viables unidades formadoras de colonia ya saben que es al menos un efecto beneficioso demostrado en estudio clínico humano aleatorizado controlado doble ciego y en revista seria y el estudio de seguridad de los probióticos siempre se habla de lo mismo pero cuando se habla de estudios controlados aleatorizados siempre por obligación debe ir por norma la evaluación de seguridad luego entonces ya que un organismo logró el estatus de probiótico porque tiene estudios clínicos es intrínsecamente seguro por haber sorteado exitosamente el estudio de eficacia donde se estudiaron sus propiedades benéficas ahora no todo lo que brilla es oro no no todo lo que se puede ser vivo siempre vamos llegando a las a las conclusiones de cómo conseguimos los probióticos en el mercado y a pesar de que todos vienen de cultivos vivos y se tiende a confundir el término de lo que viene de cultivos vivos hay unos que son probióticos y otros que no son probióticos los que son probióticos los que están formulados como medicamentos y tienen una indicación para alguna enfermedad los alimentos medicinales con probióticos simplemente comida los probióticos que no son orales alimentación para animales esto de medicinales yo lo entendería en términos como suplementación alimentaria mientras que los otros simplemente son alimentos consorcios microbianos definidos estos son grupos bacterianos que se diseñan para una patología y para un individuo en particular pero si los tenemos definidos y sabemos cuántas unidades formadoras de colonia de cuál género de cuál especie de cuál cepa los consideramos probióticos suplemento dietario probiótico apareció por acá como un ente diferente con las fórmulas infantiles con probióticos lo que definitivamente no son probióticos son los alimentos fermentados que el kombucha el kefir el yogur lo que tú hagas en la casa que no tiene ninguna cuantificación que no se ha hecho una secuenciación de qué es lo que tiene adentro no se ha hecho ningún estudio clínico si ese yogur como tal funciona para algo no se puede considerar como un probiótico ahora por el contrario ya existen lo pueden ver ahí en las referencias de la guía del doctor Warner de febrero del 2023 que ya existen yogures plenamente identificados e incluso productos lácteos fermentados con microorganismos identificados que ya se pueden considerar probióticos porque se conoce el microorganismo y vienen estudios clínicos que demuestren su beneficio los microbios muertos ya vamos a hablar de ellos los productos microbianos los componentes microbianos no son probióticos son otras cosas debemos saber algunos de los probióticos y un par de cosas algunos requieren refrigeración para los que nos gusta hacer pizza panes etcétera y trabajamos con levadura pizza panes cervezas hechas en casa trabajamos con una levadura casi todas son sacaron y se 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 dice y todos sabemos que tenemos que guardar en la nevera porque si a ti se te queda la levadura por fuera en la nevera y te hacen los 32 grados centígrados de santa marta lo más probable es que ni la pizza ni el pan te vayan a leudar la próxima vez entonces hay que saberlo porque si tienen requieren refrigeración deben ser refrigerados hay otros que no refieren refrigeración porque son estables a la temperatura también entonces podemos concluir un poco que lo que debemos hacer es buscar esto es una recomendación tanto de la Organización Mundial de Gastro como de la ISAT respaldo de la ciencia de una compañía farmacéutica de muy buena reputación que tenga los nombres con género especie y sepa que tenga las unidades formadoras de colonia que indiquen la cantidad de las condiciones de almacenamiento la fecha de vencimiento en la que ya esas unidades formadoras de colonia muy seguramente ya no van a estar disponibles ese es pero si ustedes tienen uno de marca pajarito de un laboratorio que no saben de dónde viene simplemente dice contiene probióticos o cosas de ese estilo que los vemos todos los días no lo compren no lo compren así le diga que es mágico porque los están estafando y ahora los prebióticos no me voy a extender tanto como con los probióticos entendemos vamos a entender un poquito qué son los prebióticos los prebióticos son de la definición más reciente bueno no me olvido decirles que esta la definición de probióticos viene desde hace mucho tiempo y la original de prebióticos la hizo el doctor Gibson en el año de 1995 y se mencionaba como ingredientes alimentarios no digeribles que afectan de manera beneficiosa al huésped al estimular selectivamente el crecimiento y o actividad de un número limitado de especies bacterianas que residen en el colo y por lo tanto intentan mejorar la salud del huésped es decir esto se reducía prácticamente a las fibras a las fibras dietarias sobre todo a las solubles a las fermentables a las digeribles algo digeribles pero se vio que no necesariamente era así en ese momento y todavía hacen parte de ello los probióticos son los frutos oligosacáridos los galactó oligosacáridos la inulina la lactulosa y los oligosacáridos de la leche humana de la leche materna o LH o por su sigla más popularizadas y más estandarizadas en la bibliografía como HOM y ya tienen unos nombres más complejos como fucosilactosa sialil fucosilactosa para entender un poco más allá porque sabemos que estamos hablando de FOS y de GOS y repetimos como lorito y hablamos de los homos y no lo entendemos yo me he tomado el atrevimiento de hacer un slide en el que espero no demorarme en más de dos minutos en lo que duré un año en el colegio aprendiendo que era un FOS un GOS o un HOM como lo llamamos ahora hay que partir de que nosotros tenemos carbono hidrógeno y oxígeno y nos forman los carbohidratos y si hacemos cadenas de carbohidratos tenemos azúcares y si las azúcares son de una sola molécula los llamamos monisacáridos de dos disacáridos y de tres no se llaman trisacáridos se llaman oligosacáridos y habitualmente tienen de tres a diez moléculas si tienen más de diez estamos hablando de polisacáridos de los polisacáridos no vamos a hablar hoy entonces Jorgito borre ahí polisacáridos monosacáridos glucosa galactosa fructosa y esa es la molécula que tienen habitualmente pero si se nos ocurre pegar por ejemplo una glucosa con una galactosa tenemos una lactosa eso es un disacárido y luego si pegamos una glucosa con una fructosa ahí tenemos una sacarosa eso es un ejemplo de disacárido ahora si cogemos esta lactosa y le pegamos otra galactosa entonces ya tenemos tres no se llama trisacáridos se llaman oligosacáridos entonces tenemos un galacto oligosacárido pero si es con fructosa entonces se llama fructo oligosacárido y ahí es fos y os ahora con leche materna el asunto es más complejo porque ya nos cambian el osa el glucosa el lactosa y entonces ya nos aparecen otros términos por ejemplo la glucosa más galactosa pero además le ponemos glucosamina y le ponemos una fucosa y le ponemos ácido ociálico entonces vamos a tener moléculas con nombres como dos fucosilactosa tres fucosilactosa ocialil fucosilactosa que no son más que los oligosacáridos de la leche materna esto esto y esto es lo que llamamos prebióticos pero todo estaba como demasiado fácil entonces en el 2017 Gibson cambió de opinión dice hay muchas cosas que se utilizan que mejoran la microbiota entonces se reúnen con un equipo muy grande Mary Ellen Sanders Cepo Salmine Kelly Swanson Gregor Ray y definen que hay otras cosas que también sirven como probióticos como prebióticos entonces ya no tiene que ser digerible ni nada de eso sino que es un sustrato que si es utilizado que es utilizado selectivamente por los microorganismos del huésped para conferir un beneficio a la salud entonces también se presta para confusiones tenemos sustancias que afectan el microbioma pero lo pueden afectar positivo o negativamente o pueden afectar al microbioma la microbiota buena o a la microbiota mala entonces una condición sine qua non es que debe ser utilizada selectivamente por nuestra microbiota para darle el término de prebiótico y aquí es donde aparecen además de los que ya habíamos mencionado los bufas los ácidos grasos poliinsaturados los de la leche humana los que habíamos de los que ya acabamos de ser expertos oligosacáridos como el fos el gos el mos el sos etcétera etcétera pero también incluimos los los fenoles y algunos fitoquímicos las fibras también siguen ahí pero tienen que ser las digeribles son más fácilmente fermentables antes hablábamos de no fermentables las que no son tan fermentables pues no van a ser prebióticos y cosas que alteran o dañan o modifican la microbiota pero no selectivamente las benéficas las proteínas las grasas los probióticos no son prebióticos los antibióticos y las vitaminas entendiendo un poquito el mecanismo de acción este es un modelo para explicar cómo actúan los oligosacáridos de la leche humana pero aplica realmente para todos los hosgos y todos los que se quieran imaginar aquí existen algunos oligosacáridos de la leche materna que llegan al intestino cambian la composición microbiana aumentan la cantidad de bifidobacterias que tenemos allí y que ayudan a sintetizar los ácidos grasos de cadena corta y estos ácidos grasos de cadena corta tienen una capacidad de controlar enterotoxina infección por virus bacterias patogénicas la adhesión de las bacterias a la vellosa intestinal se parece mucho a la acción de los probióticos por sí solito entonces y además que no es solamente local porque como tienen absorción sistémica entonces pueden ayudarnos por ejemplo en las infecciones en el control de las infecciones urinarias otros beneficios aumenta el número de las bifidobacterias ya lo mencionamos la absorción de calcio el peso de las heces disminuir el estreñimiento acorta el tránsito gastroeste intestinal reduce los niveles de lípido en sangre etcétera para poder llegar a ser ácidos grasos de cadena corta los que tienen este mecanismo bueno siempre habíamos hablado de las bifidobacterias pero hoy en día sabemos que probióticos diferentes como el bacillus claus y el saccharomyces cerevisiae tienen la capacidad también de producir ácidos grasos de cadena corta a partir de oligosacáridos y es un mecanismo que estamos aprendiendo a identificar todo esto que estamos viendo en amarillo ahí son acetatos para reemplazar para representar los ácidos grasos de cadena corta y los ácidos grasos ya lo acabamos de mencionar previene inflamación previene muerte celular bloquea toxina bloquea virus etcétera y los simbióticos pues sencillo simbióticos bueno primero quiero aclarar no es un error de ortografía lo que tengo ahí arriba el término simbiótico tiene la novedad que es un término nuevo y en inglés existían dos palabras diferentes una que era simbiótico con M y una que era simbiótico con N y el simbiótico con M involucra siempre interacción entre las dos partes nosotros somos simbiontes con nuestra microbiota la microbiota nos necesita nosotros nosotros necesitamos a la microbiota sin el uno sin el otro no pueden vivir entonces y denota siempre un efecto una relación que tiene un efecto benéfico entre ellos en el simbiótico cuya palabra original en inglesa es con N simplemente por el término sin original del griego se llama no estoy simplemente significa estar juntos estar juntos yo no tengo nada que ver contigo pero pero estamos juntos entonces simbióticos la traída de la palabra al español ha sido traumática en la sociedad española de microbiota no sé si ya lo cambiaron habían decidido utilizar adoptar la palabra con M por aquello de que antes de B siempre va M pero en la corriente americana liderada sobre todo por los grupos de Argentina y a la cual se alineó Gican también decidimos adoptar este neologismo con N para determinar que esto es una mezcla que comprende microorganismos vivos es decir probióticos y sustratos selectivos es decir prebióticos para el beneficio de la salud del hueso y se reconocen dos tipos hay uno que se llama complementario este complementario para términos sencillos simplemente estamos es decir hay un prebiótico que hace su efecto benéfico sobre la microbiota y hay un probiótico que da un efecto directo sobre el beneficio de la salud y se suma este efecto con este efecto y hay uno que es sinérgico sinérgico que tenemos el sustrato tenemos el prebiótico pero este prebiótico a la vez tiene una acción de ser utilizado selectivamente por el organismo vivo que se está coadministrando entonces aquí si hay una interacción entre ellos ahora miren que este sustrato ni siquiera tiene la obligación de demostrar efectos sobre la microbiota lo importante es que demuestre acción sobre el medicamento coadministrado para producir un beneficio a la salud como en todos ya sea complementario ya sea sinérgico debe probarse que existen los beneficios no es necesario que el estudio demuestre también la utilización selectiva ya esto que ya puesto que esto ha sido estudiado y documentado en estudios previos con el prebiótico ya y en el sinérgico el estudio si debe si debe demostrar que hay una utilización selectiva por el probiótico coadministrado y los postbióticos para terminar teníamos el lío con los probióticos que en su definición incluían la palabra vivo microorganismos vivos pero se comercializaban lactobacillus acidophilus no recuerdo la cepa LA5 alguna cosa que eran inactivados pero a pesar de ser inactivados tenían estudios clínicos con efectos benéficos para la salud entonces ¿qué hacíamos con esto? pues yo creo que a partir de ahí sale esta sugerencia de que si es una preparación de un microorganismo que está inanimado y o sus componentes es decir cuando lo inanimo cuando lo machaco cuando lo destruyo y obtengo partes de la celulita de la bacteria yo sé que esas partecitas me sirven para mejorar la salud entonces se van a llamar postbióticos ¿qué puede contener un postbiótico adentro? ¿qué pueden contener? pues uno la célula muerta inactivada vamos a decir inactivada para quitar la palabra muerte quitar la discusión de allí inactivada pero a veces no está la célula entera a veces está la célula entera o partecita de la célula o parte de las estructuras de la célula parencelular membrana los sexos plisacáridos las proteínas de anclaje de la parencelular los pilis son estructuras de la célula las que están ahí ya sean estas estructuras solitas o con las células ahora requisito número uno los probióticos deben ser deliberadamente inactivados no es que se murió de hambre o se murió porque yo guardé eso ahí y a lo mejor eso sigue funcionando así no tiene que ser con tecnología casi siempre son por calor o por drive los secan los deshidratan y o extraen sus componentes celulares que contribuyen para el beneficio del huevo ahora también pueden tener en sus mezclas metabolitos o productos finales como ácidos orgánicos péptidos proteínas secretadas enzimas bacterioquinas y demás pero ojo los metabolitos microbianos purificados solitos solitos si yo no tengo pedacitos de bacteria no son no son postbióticos porque entonces no sé la penicilina sería un postbiótico pero es que la penicilina no tiene ninguna parte celular es un producto es un producto de 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 un microorganismo lo mismo cualquier bacterioquina que se aísle si se lograra comercializar y vender simplemente es un antibiótico no es un postbiótico ahora no necesariamente tiene que derivarse de un probiótico porque entonces como dicen post entonces este debe ser después del después de él entonces yo conozco mucho que existen unos lactobacillus famosos y entonces ese lo puedo inactivar y no necesariamente no necesariamente los efectos beneficiosos deben confirmarse y deben ser específicos otra vez cepa específico cepa y especie y los huéspedes pueden ser humanos o animales y ojo lo otro es el sitio de acción de los postbióticos que no solamente es el intestino pueden administrarse tópicos toma en puntado en la cavidad oral tomado en el intestino en la piel en el tracto urgenital o no se aparigen ojo inyecciones no por ahora no inyectados no inyectados esa es la norma ya ese consenso llegó se me olvidó aquí el logo de la ISAP esta es una actualización de la ISAP y queda implícito en la definición de un postbiótico que sea seguro mecanismos de acción casi que los mismos de los otros pero ya no a través de las acciones celulares directas sino a través de eso de sus metabolitos entonces por ejemplo modulan la microbiota residente ya sea por ácido láctico por los ácidos grasos de cadena corta por bacterios por quorum sensing que vamos a estar hablando el 22 de agosto con el doctor Fernando García para saber cómo es eso cómo es el chateo entre las bacterias cómo se entienden entre ellas las adhesinas aumentan las funciones de la barrera intestinal especialmente la producción de mucocinas otra vez los ácidos grasos de cadena corta la modulación del sistema inmune a través de derivados indólicos histamina acetoácido la modulación de 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 respuestas metabólicas una vez más aparecen nuestros mágicos y grandes amigos los ácidos grasos de cadena corta las vitaminas el señalamiento neuronal a través de neurotransmisores serotonina dopamina ceticolina es muy pueden ser producidos por bacterias y si están incluidos dentro de un postbiótico van a tener un efecto muy probablemente sobre el sobre el sistema nervioso central y ahora entonces tenemos una lluvia de productos con una lluvia de nombres y cosas que no sabemos cómo hacer entonces número uno vuelvo a remitirlos si es por definiciones están las cuatro consensos de la ISAP tanto el de probióticos el de prebióticos el de simbióticos y el de postbióticos que han estado las referencias todo el tiempo aquí en la presentación en la parte de abajo sobre todo lo que tiene que ver para el concepto que es como lo que hemos manejado en el día de hoy cuando ya queremos un poco irnos más allá y mirar las indicaciones clínicas en que están aprobados en que está cual probiótico será bueno para que nos remitimos a la organización mundial de gastroenterología el doctor warner del 2023 y ahora eso lo hay en nuestra región o no entonces yo los invito a que visiten nuestra página de gcam gcam.com que en la parte de abajo tiene un botoncito que se llama ADM con interactivo de probióticos gcam y allí van a encontrar todos los probióticos disponibles en la región con una gran cantidad de información impresionante pueden buscar tipo google seleccionar por país seleccionar por marcas seleccionar por especies el nombre de los productos los estudios que respaldan estos estudios son los están asociados o vinculados con los de la organización mundial de gastroenterología en su mayoría o si existen algún tipo de nombres actuales su nombre antiguo la denominación por cepa la casa de colección el número de cepas disponibles se tiene en los estudios de seguridad es decir allí lo tienen todo cierro con esta tablita para resumir probióticos microorganismos vivos que administrados en cantidades dan efecto a la salud del huésped me salto a propósito a posbióticos estos son microorganismos inanimados y o sus componentes que confieren un beneficio al huésped los prebióticos que son sustancias que favorecen el desarrollo de la microbiota y los simbióticos simplemente que contienen un probiótico y un prebiótico así de sencillo muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Jorge Martínez papá a Jorge Martínez júnior en la producción de Pedianeo por su paciencia su dedicación a todo el grupo de YICAM a la universidad a Envifarma y al grupo y al grupo de YICAM me despido invitándonos al próximo a nuestro primer masterclass el día 22 de agosto a las 7 de la noche también con la producción de Pedianeo y vamos a entender cómo se comunican las bacterias con el doctor Fernando García PhD en ciencias naturales investigador catedrático de la facultad de Microbiología de Costa Rica jóvenes muchas gracias y espero verlos en un próximo curso en un próximo nivel que estén muy bien un abrazo grande desde Santa Marta Colombia también